Música Otro virgen sin ti, no puedo resistir Ven a calmar con tu amor, es de sufrir Regresa por favor, que no puedo vivir Si tu no vuelves mi amor, voy a morir Dame a beber, el néctar de tu boca sensual No me hagas de nuevo perder, la esperanza de amar Quiero sentir, el calor de tus lágrimas de flor Sin tus brazos te puedo mujer, nunca seré feliz Otro virgen sin ti, no puedo resistir Ven a calmar con tu amor, es de sufrir Música Toma beber, el néctar de tu boca sensual No me hagas de nuevo perder, la esperanza de amar Quiero sentir, el calor de tus lágrimas de flor Sin tus brazos te puedo mujer, nunca seré feliz Otro virgen sin ti, no puedo resistir Ven a calmar con tu amor, es de sufrir Música Otro virgen sin ti, no puedo resistir Y ya no duermo, porque tu no estas aquí Otro virgen sin ti, no puedo resistir Tus besos de fuego mujer, me tienes loco, no me puedo contener Otro virgen sin ti, no puedo resistir Dame de beber, el néctar de tu amor, tu boca sensual me hace vibrar Otro virgen sin ti, no puedo resistir Quiero que sepas, te estoy esperando, y por tu amor me estoy muriendo Y por qué Música Se dañó Música Otro virgen sin ti, no puedo resistir Es que no puedo, mira no puedo estar Otro virgen sin ti, otro virgen sin ti, no puedo resistir No puedo resistir, another virgen sin ti, no puedo resistir Another virgen without you, another virgen without you love Otro virgen sin ti, no puedo resistir Otro virgen sin ti, yo no puedo seguir Te necesito cerca de mi Música Gracias por ver el video